Miembros de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya iniciaron con el taller de liderazgo ambiental para la competitividad, el cual busca mejorar el uso de los recursos como el agua, combustibles y energía eléctrica, entre otros, esto con la finalidad de generar un ahorro para los empresarios al mismo tiempo que se protege el medio ambiente. Raúl Peniche Medina, coordinador del programa, señaló que se busca reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera mediante el ahorro de energía de este sector de gran magnitud en Quintana Roo. Indicó que desde el 2010 se ha trabajado con alrededor de 255 empresas y se han generado ahorros de 233 millones de pesos. Indicó que el programa consiste en que las empresas elaboren proyectos por sí mismos con la finalidad de revisar los puntos en que se pueden ahorrar recursos mediante el aprovechamiento. Dijo también que se espera cerrar este año con 40 empresas más para poder acercarse a las 300 empresas comprometidas con el medio ambiente. Pues si el promedio se mantiene, debemos cerrar este año en Quintana Roo con 40 empresas más aquí en el estado de Quintana Roo, o sea de 255 nos iríamos a 300 empresas y también estamos atendiendo parcialmente y eventualmente en el estado de Yucatán empresas por petición de la misma procedencia de la semana. Para Notivision informó Marco Luvian.